Triple beam dreams and drug schemes of mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Ilusiones pasajeras Una ilusión pasajera si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera, pasajera Una ilusión pasajera, si Una ilusión pasajera si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera, pasajera, si Una ilusión pasajera, una ilusión pasajera En esta era dime cuál es la manera Para ya poder encontrarte y mirarte Luego ya besarte, decirte cuánto ya te extrañaron Pero dime cuánto ya ha pasado Y dime si tú ya me has extrañado Han pasado varios meses desde la última vez que te vi Ahí entendí que te irías y serías un amor de mentira Cuando ya decías que me querías y ahí transmitías Todo eso que poseías, ese perfume que envenena y ahora Solo me ahogo en esta pena en un paso, solo hay fracaso Si no estoy con tus brazos, dame de tus abrazos Que me pierdo como el chuli en el ocaso Paso a paso, si, paso a paso Una ilusión pasajera si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera, pasajera, si, una ilusión pasajera Una ilusión pasajera si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera, una ilusión pasajera Ahora no sé qué pasará Solamente tengo que ser capaz de entender Que ya no estarás conmigo Que seremos solo más que amigos Entonces dime, qué es lo que hago Entonces solamente ya me siento como un pago Naufragando, solamente siento que tu amor Ya no me vuelve loco, pero poco a poco Dime lo que hago Una ilusión pasajera, una ilusión pasajera Si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera, una ilusión pasajera Una ilusión pasajera si no estás conmigo Una ilusión pasajera si somos amigos Una ilusión pasajera si una ilusión pasajera Si solo es una ilusión pasajera lo que pasa Si solo es lo que pasa con mi mente Es el BS a la distancia A la distancia ilusión pasajera Desde la casa los placeres Algo pasa con mi mente que no puedo entender Algo pasa con mi mente que ya no me entiendo Algo pasa con mi mente que entiendo Wow, 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 wow Wow, wow, wow